Así que cuando uno llega aquí se coloque, se coloca aquí con el pared, con el cinturón. Lo siguiente tendrá el pared. Tiene que quedar ahí el simulo que hay en esta ventana. Pero cuando tenga ahí los objetos de todos los que han reconectado, tiene que lanzarlos, los héroes, entre las puertas de servicio formal. ¿Lanzamos? Sí. Entonces, oigo, no tiene que haber ningún proceso. No tiene que haber ningún proceso. ¿Vente,ẻo? No, Jesús, que no es aquí, hay que hacer cosas. ¡W lodaaa! ¡Mamá! ¡Miguelo! Onze, onze ¡Y nól! ¡G postingues! ¡Suscríbete! ¡Aquí queda más! 2 10